Hola, cantemos juntos esta canción Te miré, estabas tan bonito Tan sensual, te imaginé ajeno y me hizo mal Ay, ay amor, ay, ay que dolor Que tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena al viento y tu mirar Hablas de tu escote, tu luna Ay, ay amor, ay, ay que dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo Ay, 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 ay Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sin ti Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que dolor, que dolor, porque una esperanza Pero no, no, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo Ay, que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sin ti Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Gracias La verdad Me dame Primero